Según indica la formación socialista, en el encuentro de trabajo se ha abordado la problemática en torno al incremento de los delitos de odio contra el colectivo LGTBI. No dejan de aumentar, han dicho, en la provincia, con lo que se hace necesaria una labor más intensa de prevención y actuación al respecto. En este sentido, PSOE y Roja Directa han coincidido en la necesidad de reclamar a las distintas administraciones, entre ellas la Junta de Andalucía, la puesta en marcha de un protocolo efectivo en colegios e institutos que permita detectar de manera precoz cualquier posible caso de acoso por cuestiones de género e identidad sexual en el entorno de los centros educativos, así como actuar en consecuencia en aquellos casos en los que no hayan podido evitarse a tiempo. El presidente de Roja Directa, Jesús Tomillero, ha recordado que la Junta de Andalucía se ha venido personando en los últimos años como acusación en los delitos de odio contra el colectivo LGTBI y ha asegurado confiar en que la nueva organización de la Consejería, actualmente denominada de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, no suponga ningún retroceso en la práctica en el trabajo que en esta materia se viene realizando.